Hola amigos, me llamo Javier Morante y os estoy hablando desde el Palacete de la Ochova, mi negocio familiar. Hoy venía a comentar con vosotros un proyecto en el que estamos muy entusiasmados. Llevo desde los 20 años trabajando en diferentes negocios y actualmente he conocido una oportunidad que me tiene cautivado. Hace unos meses, en noviembre, conocí a través de un amigo, un cliente del hotel, una oportunidad de negocio que para mí es única. Identifiqué dos conceptos que me llamaron muchísimo la atención. Primero que se trataba de comercio electrónico, que es un sector que jamás tiene crisis, y por otro lado, las redes, que es el futuro. En estos tiempos de crisis sanitaria, todos nos hemos visto afectados en nuestros negocios y en nuestros trabajos. Cuando yo descubrí esta oportunidad, me di cuenta de que podríamos ayudar a muchísimas personas a tener un proyecto diferente de vida, un negocio diferente, sin ningún tipo de gasto y de inversión. Actualmente, desde hace cinco meses, estamos trabajando, desarrollando un gran equipo en toda España, Europa y Latinoamérica, donde ya somos miles de personas. En este equipo, hay grandes líderes que estamos formando a toda esa gran infraestructura, a esa red que vamos a formar el futuro de Atomi, tanto en Europa como en Latinoamérica. Se trata de un negocio donde jamás se va a afectar tu bolsillo. Me encantó la libertad que te da Atomi. Atomi no te requiere ni membresías, ni costes de ingreso, ni mantenimientos, ni compras obligadas. Es un negocio totalmente libre. Solo compras lo que necesitas y recomiendas. Así, simplemente, con el hecho de recomendar, de consumir y recomendar, vamos a formar una gran red de distribución, y no solamente en España y Europa, sino en el resto del mundo. Tenemos a nuestra disposición más de 50 países donde podemos ejercer nuestro negocio. La labor que venimos desempeñando es formar a todas las personas que se van incorporando en nuestros equipos. No solamente somos socios en el negocio, sino que estamos creando una red de amigos, y además una red de amigos internacional. Estamos entusiasmados con este proyecto y con la posibilidad del futuro que se viene para toda Europa y Latinoamérica. Yo, que llevo desde los 20 años trabajando y ejerciendo todo tipo de negocios, os puedo decir que jamás he encontrado un negocio que te dé más libertad y más posibilidades que Atomi. Atomi es un negocio que llevas en la palma de tu mano. Es un comercio electrónico. Es un negocio que puedes llevártelo a cualquier parte del mundo. Y es un negocio que empieza pequeñito, puede ser un plan B, pero que con el tiempo se puede convertir en un plan A. Hay ya miles de personas viviendo de este negocio, sin infraestructuras, sin costes fijos, sin mantenimientos. Un negocio que te da total libertad. Atomi es un gigante mundial. Una compañía que lleva 11 años de éxito. Es una compañía que factura más de 2.000 millones de dólares. Y es una compañía que está desembarcando en Europa y en Latinoamérica. Tenemos la oportunidad de ser pioneros en esos mercados y formar parte de ese crecimiento. Atomi va a crecer con nosotros o sin nosotros, pero mejor con nosotros. Te esperamos. Atomi está a un clic de ti.